Buenas amigos y hoy os traigo un vídeo bastante fea para mí el día de hoy como es hablar del tema del ajo y su uso en el acuario. Evidentemente este vídeo lo voy a dividir en tres partes, la primera va a ser un poquito más genérica a modo de introducción, la segunda ya va a ser un poquito más específica donde quería compartir o me gustaría compartir ciertos datos o información con vosotros y la tercera va a ser un poquito diferente, digamos que ajena al tema de la acuariofilia más bien relacionada con la investigación pero como muchas veces he dicho en este canal el que lo sigue habitualmente sabéis que yo defiendo que acuariofilia y ciencia pues no están reñidas sino que al contrario pueden ir perfectamente juntas de la mano. Empezando por la primera parte hablando del tema del ajo en el acuario decir que hay múltiplo de vídeos sobre este tema algunos de ellos muy buenos y decir que sencillamente lo que voy a hacer yo va a ser enumerar en este vídeo algunas de las propiedades principales que tiene o potencialmente va a tener si lo usamos adecuadamente en nuestros acuarios. Sabemos que va a tener propiedades antifúngicas, también sabemos que va a tener propiedades antibacterianas o de comportarse como un antibiótico de amplio espectro que se suele decir genéricamente aunque esto ya veremos también de manera más específica que sí que puede tener también sus parte negativa por así decirlo. También se ha descrito o sabemos que puede funcionar en diferentes enfermedades como agente antiparasitario aunque ya os digo que ni me atraen enfermedades ni la intención del vídeo ni yo tengo mucha idea de muchas de ellas porque no soy experto para nada en muchas de las enfermedades de los peces y la última parte que sí es la que más me gusta a mí por la que realmente yo utilizo este compuesto en mis acuarios es por su capacidad de autoestimulación o inmunostimulante del sistema de defensa de nuestros peces lo que para mí es importante saber que van a tener mejor salud, mejor bienestar, van a estar mejor en definitiva. Centrándonos en dos de estas propiedades la primera la como hemos dicho puede ser un poco contraproducente es como agente antibiótico y esto es porque si abusamos mucho continuadamente del ajo al igual que pasa en las personas con el tema de las resistencias a las bacterias si abusamos mucho de los antibióticos podemos llegar a generar mecanismos de resistencia de manera que al final va a ser el peor el remedio que la propia enfermedad en sí misma. La otra parte faceta como he dicho que a mí más me gusta es el sistema de refuerzo del sistema inmune porque creo que tiene muchísimas ventajas y además yo soy partidario de que es mejor prevenir que tener que curar y aunque todo esto pueda parecer contradictorio todo va a depender del tiempo de exposición las concentraciones y la frecuencia de tratamiento es decir no es contraproducente si abusamos mucho tendremos efectos negativos si lo usamos de vez en cuando anularemos aquellos efectos negativos y nos quedaremos claramente con los efectos positivos de manera que ese uso aleatorio del uso de nuestros acuarios junto con las condiciones óptimas y unos acuarios muy bien cuidados nos van a ayudar a prevenir y a mantener el bienestar reduciendo las enfermedades de nuestros peces. Otro ejemplo que os quería poner sobre esto no tiene nada que ver a priori pero veréis que sí es por ejemplo también hablamos un día en el canal del tema del uso de equipos UV en el acuario pasa lo mismo un poquito con esto si el UV lo usas poquito no pasa nada tienes cosas buenas si abusas de él al final vas a generar ausencia de patógenos vas a debilitar el sistema inmune de los peces y el día que tú pongas de la tienda traes un pez nuevo o metes cualquier decoración o agente externo puedes tener un problema serio porque digamos el sistema inmune está debilitado pues con el ajo pasa lo mismo si damos muy poquito de vez en cuando activaremos el sistema inmune si lo abusamos de las cosas por un lado tendremos los fenómenos de resistencia que he dicho anteriormente y por otro lado no estará trabajando adecuadamente que es función o el objetivo porque realmente deberíamos usarlo al menos desde mi punto de vista. Segundo aspecto y este ya un poquito más específico seguramente también alguno de vosotros ya conozcáis el tema todas estas propiedades o características buenas que otorgamos al ajo realmente se deben o son debidas a una sustancia única e independiente que es alicina. ¿Por qué os hablo de esta sustancia? porque realmente es la que yo estoy usando de manera principal en el tratamiento de mis acuarios y además os dejaré una tabla en la que podemos ver las concentraciones y las diferentes compuestos que tiene este compuesto como veis muy rico y veis que llama la atención la poquita cantidad que tiene la alicina. Para este extracto en concreto del que estoy hablando del que muestro la tabla que ya tiene unos años ya de hecho ya no queda extracto pero a modo informativo tiene una cantidad de 5,6 microgramos miligramos por contra este nuevo extracto que he recibido tiene la cantidad de concentración de 3,6 microgramos miligramos. ¿Por qué sucede esto? pues sencillamente porque cada ajo al igual que pasan otras cosas va a depender de cada año de cada variedad de cada tipo de tierra todas las cosechas no son iguales y por eso varía tanto la concentración de manera que por eso va a ser muy difícil saber de los extractos de ajo que tú preparas en casa a través de un diente la cantidad de los diferentes elementos que estás utilizando para introducir en tu acuario entonces cuál es mi consejo si tienes experiencia sigue por ahí si no tienes experiencia empezar por dosis muy pequeñas porque usado en pequeña concentración puede ser positivo pero si nos pasamos quizás tengamos más efectos negativos que positivos en el uso del ajo en el acuario. ¿Qué utilizo yo en mi caso en concreto? pues de este extracto que es el que he recibido ahora igual que hacía del otro pues uso dosis mínimas que para que os hagáis unir hasta en el orden de microgramos por litro que va de entre cinco y diez ¿por qué? porque a veces le echo un poquito más a veces un poquito menos una vez al mes cuando me acuerdo o quizás cada tres semanas o cada seis semanas es decir un poquito de refuerzo como hemos dicho anteriormente con la intención de no pasarme pero reactivar el sistema inmune de mis peces que para mí es algo bastante importante y fundamental para mantener su salud y bien ya para terminar esta parte un poquito también a modo de curiosidad otra de las grandes mitos que tenemos muchas veces quería aprovechar este vídeo porque creo que es la ocasión el tema de que el ajo sube el fosfato también igual que pasa con por ejemplo las comidas congeladas como veis en este extracto como hemos dicho real a la izquierda concentración de lecina 5,6 microgramos a la derecha concentración de fósforos no fosfato realmente no es que estemos añadiendo fosfato estamos añadiendo fósforos que sí que puede por diferentes raciones acabarán el fosfato pero al final todo es como siempre decimos si tú esto lo usas una vez al mes como hago yo y sus concentraciones adecuadas no es ningún problema de mismo modo que ocurre con las comidas congeladas proponer otra comparativa yo uso una vez a la semana de manera que no tengo ningún problema y además siempre cantidades adecuadas y sin olvidarnos nunca de hacer nuestros cambios adecuados de agua una vez a la semana y ya pues la parte final de este vídeo un poco más en investigación también lo primero agradecer a mis compañeros o antiguos compañeros más bien dicho de la unidad de investigación traslacional del hospital de ciudad real y en especial a mi amigo josé manuel que es el que se encarga siempre de guardarme un poquito y enviarme estos extractos para usar los semis acuarios y en ese caso cuando yo estaba con ellos pues trabajamos en dos proyectos en los que yo puede participar de manera activa uno de ellos derivado de líneas celulares de cáncer de colon en el que utilizan nuestros compuestos veíamos como éramos capaces de matar selectivamente y combinado con otros agentes las células tumorales aunque estos son estudios en células como digo no en personas son estudios preliminares básicos y el otro estudio quizá para mí también muy llamativo porque era algo diferente para mí como está compuesto en cantidades muy pequeñas es capaz de estimular la cicatrización de la piel y cuando digo esto estamos hablando de efectos o similares a la aloe vera aunque evidentemente salvando la diferencia sobre todo por los efectos desagradables que tiene el ajo que no huele también como la aloe vera y a nadie nos gusta oler ajo pero bueno que sepáis que a nivel de ciencia es posible también hacer un matiz en esto porque me llamó mucho la atención que me lo dijo Juanlu al que le mandó un saludo que era el dermatólogo de la unidad como decía toda la gente le dice que el ajo es bueno la gente se cortaba un ajo se lo ponía en la piel y al día siguiente te llegaban con una quemadura todo usar siempre sentido común sea en la vida real o sea en los acuarios así que dicho todo esto en día de hoy dejar vuestros me gustas vuestros comentarios si alguien tiene otra forma de usar el ajo o cree que puede servir de ayudar de verdad compartirlo en los comentarios porque esto al fin y al cabo es un vídeo un poco diferente hoy informativo no quiere decir que lleve razón sencillamente comparto mis experiencias ya sabéis si alguien está suscrito el apetece es más que bienvenido unirse a este proyecto de canal que es acuarios gcm porque aquí ya sabéis que lo importante es aprender mejorar o como en el día de hoy del tema del ajo y una vez más como siempre digo como aporefilia y ciencia pueden ir perfectamente juntas de la mano nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos y